Es Navidad, noche de paz, trae alegría y felicidad Porque una estrella brillando alunció el nacimiento del Hijo de Dios Un niño hermoso, con humildad, llego a este mundo y vamos a adorar Pídele siempre de corazón y tu deseo se cumplirá En esta noche mágica yo pido a Dios que cuide siempre de tu vida así Y te bendiga un año nuevo que vendrá Y damos todos por un mundo de dicha y de paz Que llegue a nuestro hogar ¡Oh, oh, oh! Es Navidad, noche de paz, trae alegría y felicidad Trae alegría y felicidad Porque una estrella brillando alunció el nacimiento del Hijo de Dios Un niño hermoso, con humildad, llego a este mundo y vamos a adorar Pídele siempre de corazón y tu deseo se cumplirá En esta noche mágica yo pido a Dios que cuide siempre de tu vida así Y te bendiga un año nuevo que vendrá Y damos todos por un mundo de dicha y de paz Que llegue a nuestro hogar Oh, 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 oh Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, si me ven Voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando y mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Tuki, 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 tuki Voy camino de Belén, con mi burrito sabanero Voy camino de Belén, si me ven, si me ven Voy camino de Belén, si me ven, si me ven Voy camino de Belén, el lucerito mañanero Ilumina mi sendero, el lucerito mañanero Ilumina mi sendero, si me ven, si me ven Voy camino de Belén, si me ven, si me ven Voy camino de Belén, gol mi cuadrico Voy cantando y mi burrito va trotando Gol mi cuadrico, voy cantando y mi burrito va trotando Si me ven, si me ven voy camino de Belén Voy camino de Belén Tuki 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 tuki, tuki 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 tam, apurate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki 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 tuki, tuki 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 tam, apurate mi burrito que ya vamos a llegar Andale burrito, ya vamos llegando, ya vamos llegando a Belén Noticed to the No lo veo, ya vamos llegando a Belén Noticed to the Nacimiento en un rincón de mi casa, con pastores y pastoras y un palacio en la montaña Allí vive el rey Herodes, allí viven sus soldados, todos están esperando que lleguen los reyes magos Arre burriquito, arre burro, arre, anda más deprisa que llegamos tarde Arre burriquito, vamos a Belén, que mañana es fiesta y al otro también En el cielo hay una estrella, que a los reyes magos guían, hacia Belén para ver a Dios hijo de María Cuando pasan los monarcas, sale la gente al camino, y alegre se van con ellos para ver al tierno niño Arre burriquito, arre burro, arre, anda más deprisa que llegamos tarde Arre burriquito, vamos a Belén, que mañana es fiesta y al otro también Hacia el portal de Belén, se dirige un pastorcito, cantando de esta manera para alegrar el camino Ha nacido el niño Dios, en un portal miserable, para enseñar a los hombres la humildad de su linaje Arre burriquito, arre burro, arre, anda más deprisa que llegamos tarde Arre burriquito, vamos a Belén, que mañana es fiesta y al otro también Arre burriquito, arre burro, arre, anda más deprisa que llegamos tarde Arre burriquito, vamos a Belén, que mañana es fiesta y al otro también Navidad, es Navidad, es Navidad, toda la tierra se alejará Y se encristece el alma Marinero, a donde vas Deja tus redes y reza Y da la estrella a pasar Marinero, marinero Hacen tu barca un altar Marinero, marinero, porque llegó Navidad Marinero, marinero, canta en tu barca un altar Marinero, marinero, porque llegó Navidad Noche blanca, Dios pita, deja del llanto esta noche El niño está por llegar Caminante, sin hogar, ven a mi casa esta noche Que mañana Dios dirá Caminante, caminante, deja tu alforja llenar Caminante, caminante, porque llegó Navidad Caminante, caminante, deja tu alforja llenar Caminante, caminante, porque llegó Navidad Ven soldado, vuelve ya Para curar tus heridas, para prestarte la paz Navidad, es Navidad, toda la tierra te alegra Y se entristece el alma Tú que escuchas mi mensaje Nace en tu barca un altar Deja el odio y ven conmigo Porque llegó Navidad Tú que escuchas mi mensaje Nace en tu casa un altar Deja el odio y ven conmigo Porque llegó Navidad Tú que escuchas mi mensaje Tú que escuchas mi mensaje Deja el odio y ven conmigo Porque llegó Navidad No, 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 no. Campana sobre campana, y sobre campana una Asómate a la ventana, verás al niño en la cuna Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traen Recogido tu rebaño, a donde vas pastorcillo Voy a llevar al portal, reque el sol, manteca y vino Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traen Campana sobre campana, y sobre campana dos Asómate a la ventana, verás al hijo de Dios Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traen Recogido tu rebaño, a donde vas pastorcillo Voy a llevar al portal, reque el sol, manteca y vino Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traen Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traen